Ya. Listo. Entonces, a ver, esto de benchmarking, este, a grandes rasgos, vamos a ver las características, ¿no? Pero a grandes rasgos es, este, principalmente medir cómo nos va, cómo nos va en relación a las otras empresas del sector, ¿ya? A eso se refiere, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, este, ¿no? Algunos le pueden llamar, este, espionaje industrial, turismo industrial, etcétera. Entonces, de acuerdo a eso, ver, pues, cómo nosotros podemos adaptar las mejores prácticas de las empresas que están en nuestro rubro, ¿no? Entonces, justamente adaptando lo que es la reingeniería de procesos, ¿no? Justamente adaptando lo que es la reingeniería de procesos, pues, decimos que siempre vamos a tener nuevos objetivos, ¿no? Entonces, aquí hay empresas, como vamos a ver en un rato, totalmente sorprendentes, ¿no? Entonces, a algunos le denomina ingeniería inversa porque eso sería en el caso de productos, ¿no? Por ejemplo, este, autos, ¿no? Motores, ¿no? Que tengamos que ver qué cosas están haciendo, ¿no? No cómo hacen, digamos, para ahorrar gasolina, etcétera, ¿no? En algunos productos sí podría ser, ¿no? Entonces, dentro de estos, pues, definitivamente, las personas o las empresas que mejor rendimiento han logrado son las industrias japonesas, ¿no? O sea, tipo Toyota, en todos los libros de reingeniería, se les es esto, ¿no? No se les menciona, ¿no? Sus prácticas, ¿no? El mismo hecho de colocar, digamos, para ensamblar, este, ¿no? En uno, y así, ¿no? Esa serie de situaciones, ¿no? También ya, pues, también se sabe bastante, pues, que los Toyotas son mejores cargos. Xerox también, ¿no? Es una importante empresa, ¿no? Incluso la mexicana bimbo, ¿no? Cómo hace para crecer, ¿no? Cómo hace... No, cómo hace para crecer a nivel del mundo. Eso lo vamos a ver después, ¿no? Ya, listo. Entonces, eso de ahí. Entonces, por ejemplo, ¿no? Ingeniería adquiriendo los productos de la competencia. Los desmantelan y aprendieron de ellos, trabajando, tratando de mejorar lo aprendido, ¿no? Ya, pues, caballeros, pues, ¿no? Entonces, así, hay muchas cosas. Los chinos, pues, eso están haciendo, pues, ¿no? Cualquier invento, etcétera, ya sacan, pues, la versión china, ¿no? Mucho, pues, barata. Ya, en cambio, a ver, entonces, hoy en día a menudo es ilegal y el uso de información obtenida por la jimería inversa está protegida. Por lo general, por la patente, sí, pues, no, no puedes sacar el mismo, ¿no? El mismo diseño, ¿no? El mismo diseño, ¿no? Pero, bueno, ahí también, pues, ahora también para investigadores, NACID, hay un rubro que se llama patente, ¿no? Y justamente esa patente también puede servir para nosotros, ¿no? Ya, para nosotros. Este, bueno, ¿qué sería? Pues, ¿no? De repente no hacemos una, una, un juguete, ¿no? Ya, una máquina, ¿no? Ahora, ustedes que han llevado esta arquitectura con Arduino, pueden hacer una, una serie, un robotcito que, que, que tenga ciertas prestaciones, ¿no? Ya lo ha hecho, por ejemplo, la, la Universidad del Centro, por ejemplo, ha sacado un robot, ¿no? Un robot que ayuda en tareas agrícolas, ¿no? Entonces, ya lo han patentado, por ejemplo, ¿no? Entonces, esas patentes te van a dar, pues, dinero, ¿no? O la empresa que lo quiera fabricar, ¿no? Este, tiene que pagarte, pues, ¿no? Un porcentaje, o ya, pues, de acuerdo a cómo quede, bueno, salvo que esa, que es un robotcito. He visto algunos estudiantes de ingeniería electrónica, que, por ejemplo, me dice que al frente del hospital, ¿no? Aquí en Pulo, están vendiendo, pues, unas, unas máquinas talladoras, ¿ya? Para los carpinteros. Entonces, el carpintero, ya, fácil, ¿no? Bueno, ya, ¿qué habrá puesto con los chíricos, etcétera, no? Pero es finito el trabajo, ¿no? Ya el carpintero, pues, se ahorra, pues, no, su champa de estatal, ¿cuánto costará? Me imagino que algo similar, ¿no? Entonces, el carpintero se ahorra bastante, ¿no? Los aviones bombarderos rusos Tupolev, ¿no? En 1944. Entonces, eso era, pues, ¿no? Principalmente, este, bueno, ahí vemos, pues, en la Segunda Guerra Mundial, más bien, ha habido grandes avances, ¿no? Es, dice justamente, ¿cuándo, cuando logran mayores avances la humanidad? En épocas de guerra, ¿no? Ahí tienes que acelerar el cerebro, pues, ¿no? Y cada dos semanas, pues, los americanos, los alemanes, ¿no? Los mismos, este, los mismos rusos, ¿no? Este, pues, tenían que romperse la espalda, como dicen los rusos, y sacar nuevas versiones, superar tanques, etcétera, ¿no? Los alemanes también, bastante, bastante buena, este, ¿no? Bastante desarrollo científico, pues, los alemanes tienen fama de hacer las mejores máquinas en el mundo, ¿no? Las más finas máquinas, etcétera, se hacen en alemán. Ya, eso. ¿Listo? Entonces, industriales japoneses, ¿no? O industrias japonesas. Después de la Segunda Guerra Mundial, la industria japonesa era casi inexistente. Muchas de sus fábricas fueron bombardeadas durante la guerra, ¿no? De manera similar, pues, en Alemania, ¿no? Este, ya. Y eso, ¿no? Que son países que no tienen recursos, etcétera, ¿no? Por eso aquí también tanto se reclama, ¿no? Que el empresario se va a ir, ¿no? ¿No? Que el empresariado se va a ir, etcétera, ¿no? Pero... Pero se va a ir, pues, llevándose todo lo que... Todo lo que nos ha... Todo lo que nos ha quitado, ¿no? Ya, porque ahí está, ¿no? Japón, ¿no? No tiene recursos, pues, ha sido un suicidio irse a la guerra, ¿no? Porque, ¿no? Japón no tiene combustible, para empezar. ¿De dónde iba a sacar combustible? Ya, sus reservas de petróleo eran limitadas, ¿no? Claro que atacaban como locos, pues, las islas de, ¿no? De... Del Pacífico y habían hecho, pues, grandes victorias, etcétera. Pero, por ejemplo, ahí, ¿no? No tenían, no tenían petróleo, ¿no? Entonces, ya, ya se estaban desgastando, ¿no? De la misma forma Alemania, ¿no? Entonces, ¿qué comenzaron a hacer? Combustible sintético. Ya, y por eso también, pues, se pelearon tanto con Rusia, ¿no? Pero los rusos, pues, pusieron el pecho, ¿no? A punta de... Parecían más carne de cañón, ¿no? Hasta las chicas, dicen, ¿no? Las rusas son de armas tomar, ¿no? Había aviadores y aviadoras, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Así también, ¿no? Había francotiradores, varones y mujeres, ¿no? De esa misma forma, ¿no? Entonces, también Alemania, pues, ¿no? Y esos dos países, miren cómo se han... Miren cómo se han levantado, ¿no? Son grandes potencias, tienen altísimo PBI, pero todo en base a bastante disciplina, bastante sacrificio, ¿no? Entonces, siempre, este, hay que ver a los japoneses, a los alemanes, pues, ¿no? Para ver su rendimiento, qué realmente hacen, qué cosa tiene un rendimiento. Y ahí también, pues, no solamente en el rubro de una empresa, ¿no? En el rubro de cómo país, por ejemplo, ¿no? Ya, entonces, por ejemplo, estadística, ¿no? Yo me he metido a hacer, bueno, al inicio hemos visto estadística, ¿no? Para determinar, describir, ver los óptimos de procesos, Entonces, hay que trabajar con estadística, ¿no? Ya, hay que trabajar con estadística. Ya, entonces, por ejemplo, ¿no? Bueno, entonces yo me he metido a hacer otro doctorado, pero este doctorado es en computación, ¿no? No me aburro eso, ya. El término, aparte que ya, pues, ya debo sustentar, pues, el doctorado de Ingeniería de Sistemas, ¿no? Ya, entonces, el de informática, ¿no? El de, también me he metido a hacer estadística e informática. A mí no me refiero, ¿no? Porque hay, pues, los coleguitos estadísticos, pues, ¿no? Sacan sus modelos, sus herramientas estadísticas, ¿no? Ya, entonces, por ejemplo, eso también, bueno, y eso que yo también conozco, pues, ¿no? Estadística, pues, vamos a participar en área, pues, ¿no? Ya, entonces, en un segundito. Ya, sí, ¿no? Entonces, este, como estaba comentándoles, entonces, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo lo que es estadística, probabilidad, ¿no? Para el desempeño de procesos, convocamientos, etcétera, ¿no? Entonces, desde la primaria se enseña en esto, ¿no? Desde la primaria se enseña en Japón, ¿no? Entonces, ya, listo. Entonces, no copiar lo que vieron, ¿no? Sino entender por qué funcionaba así, cómo adaptarse y a mejorar las prácticas de idea antes de adoptarlas. ¿No? Ese es tema. Xerox, ¿no? Entonces, esta es una de las grandes empresas. Además, el crecimiento fenomenal de los coches japoneses, radios, computadores, cámaras, llevó a muchas empresas occidentales a la quiebra, ¿no? Sí, pues, ¿no? Entonces, a eso lo hacen más barato. Este, ¿no? Este, ya, claro, ¿no? Por ejemplo, también el transistor, pues, lo han utilizado, ¿no? Para radios transistorizadas, ¿no? Por ejemplo, hay sónico, poquito, ¿no? Ya, entonces, más, tienes que ser más eficiente. Bueno, es una sociedad, la japonesa, dicho sea de paso, es una sociedad, pues, que se está dedicando a trabajar, a trabajar, y no se están reproduciendo, ¿no? Entonces, acá, 75 años, ¿no? Entonces, más muertes que nacimientos, ¿no? Entonces, esa, los japoneses van a desaparecer, ¿no? Pero, bueno, van a desaparecer con lo que les gusta hacer, aparte que no tienen recursos, pues, ningún tipo de recursos, ¿no? Por eso también es un suicidio, pues, ¿no? Haber ido a la guerra, ¿no? Como les comentaba, ¿no? ¿Ya? Entonces, ellos dicen, pues, pensaban, ellos pensaban que en Pearl Harbor, en aquella época, este, estaban los portaaviones, pues, de Estados Unidos, ¿no? Entonces, como estaban los portaaviones de Estados Unidos, este, ¿no? Los iban a, los iban a, a destrozar, pues, y con eso Estados Unidos no tenía con qué defenderse, ¿no? Esa, esa era su esperanza, ¿no? Pero bombardearon Pearl Harbor, hicieron toda una masacre, todo un salvajismo, pero los portaaviones de Estados Unidos no estaban ahí, ¿no? Entonces, eso es lo que, lo que les falló, dicen, ¿no? Ya, a ver qué dicen, ¿no? Entonces, de ahí, pues, miren, todo, han tenido que trabajar duro, pues, ¿no? En la década de 1960, Xerox experimentó un crecimiento fenomenal. Los beneficios en 1961 fueron de 2.5 millones. En 1968 habían subido a 128 millones, ¿no? Ya, entonces, eh, no, entonces ahora todavía hay mil, mil, miles de millones, ¿no? Justamente también hablando de eso sobre los empresarios, que tanto se reclama, que no, que se van a espantar. Por ejemplo, hay empresas que ganan miles de millones de dólares, ¿no? En el Perú, ¿no? Con nuestros recursos, ¿no? Ya, con nuestros recursos. Entonces, ¿qué sucede? Mientras nuestros familiares están muriendo, pues, por COVID y no hay hospitales, etcétera, ¿no? Entonces, yo no veo cuál es el susto, ¿no? De ordenar un poco el país, ¿no? Sin embargo, a finales de 1970, de Xerox, tenía una serie de problemas. Los japoneses acababan de entrar en el mercado de fotocopiados, ¿no? Ya, pues, esto era... Ahí hay que aumentar el rendimiento, ¿no? Al americano, pues, el inglés, el europeo, le gusta ganar bien, pues, ¿no? Entonces, embargo, ya, este, como que dice, a un chinito hace trabajar, ¿no? Y eso, ¿no? Japón todavía es caro, es un país caro, ¿no? Quien está, este, progresando bastante, ¿no? Es, este, China, ¿no? Dice lo que un país avanza en siete años, es China avanza en un año, ¿no? Pues, justamente, Huawei, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿no? Otro caso de estudio aquí sería Huawei, ¿no? Entonces, Estados Unidos, Canadá, ya estamos, ¿no? Estados Unidos principalmente, ¿no? Como la primera potencia, ya está receloso, está haciendo una serie de carga judicial, ¿no? Incluso a la hija del dueño de Huawei, la han capturado, ¿no? Y creo que no la han soltado. No la quieren soltar. La han acosado de espionaje tecnológico, una serie de calumnias. ¡Guau! Entonces, no piensa soltar Estados Unidos su hegemonía. No, su hegemonía, ¿no? Y justamente ahora lo del dólar también, ¿no? Ya han dicho, pues, muchas personas, ¿no? De que el dólar va a caer. Pues, entonces, el dólar está bajando, ¿no? En toda Sudamérica está bajando, menos en Perú, ¿no? El pánico financiero, ¿no? La mala costumbre, o yo qué sé, o movidas de algunos empresarios, de repente, por crear pánico, que están comprando bastantes dólares y están haciendo que el dólar ya está bajando, pues, ¿no? Y lo que comentan es, pues, que el dólar, este, no, definitivamente va a bajar mucho, ¿no? Entonces, y ahí también las criptomonedas, ¿no? Me han hecho acordar, ¿no? Las criptomonedas es, por ejemplo, una salida a esta crisis financiera que se produciría por la caída del dólar, ¿no? Ya, los Dogecoins, ¿no? Los Dogecoins, ¿no? El perrito, ¿no? Ya, este, a ver, voy a mostrarles, ¿ya? Ahí el Reinaldo dos Santos me han hecho acordar, pero no, no salgo mucho yo a la calle, pues, como que te verán que hay que estar guardados, o no, pues, ¿no? Y además de que aquí no, no hay cosas, ¿no? Este, guau, guau. Ah, juntito había así. Bueno, por ejemplo, es una criptomoneda, ¿no? Hay varias, ¿no? Guau, límite de emisión sin límite, dice, ¿no? Aunque todavía es una cuestión de especulación, ¿no? Entonces, también, bueno, ¿no? Entonces, jóvenes también, pues, ¿no? Inversión en bolsa, ¿no? Compra acciones, no sé qué, ¿no? Hay aquí, este, brokers, ¿no? No, no, no. Bolsa de valores, ¿no? Entrepreneur, Estión, ¿no? ¿Dónde había otros, no? Rankia, no sé, el Toro, ¿eh? Toro, ¿no? Hay otras empresitas que, E-Trading, creo, ¿no? Que te permite, ¿no? Justamente eso también, hay una salida, este, yo no sé, bajo su propia cuenta y riesgo, ¿no? Bueno, si quieren, pueden llamar, hay un contacto, que está haciendo, pues, justamente, este es Bimbo, ¿no? Eso lo vamos a ver después, ¿no? Que, por ejemplo, lo está, está viendo, el hecho de, haya de invertir en bolso y te está pagando 25% mensual, es decir, si tú le das 10,000 dólares por el semestre, te paga 2,500 dólares cada mes, ¿no? Y después te devuelve los 10,000 dólares. Estás pagando al, estás pagando al, al, ¿cómo sería? Al 100% pues vas a ganar 10,000 y vas a, este, invertir 10,000, ¿no? Vas a algo al fin, ¿no? Entonces, es un muchacho de aquí, de Puno, también, y él es, este, ¿no? Es, es trader, como le llaman, corredor de bolsa, dice, certificada en Estados Unidos, ¿no? Ya, entonces, esa puede ser una solución, ¿no? Y a mí me parecía bastante, este, un poquito acelerado, ¿no? Porque justamente estaba, pero un amigo, ¿no? del colegio, justamente también me lo recomendó, ¿no? Y bueno, me había olvidado, ¿no? Sería una interesante opción, ¿no? Pero, sería una interesante opción, sí, pero bueno, yo digo, y si se mueve el pato, porque también es, ¿no? A mi amigo le dice, no, me dice, yo, yo, mira, desde la pandemia, ¿por qué les guía de turistas? Alguito ya se ha activado, ya está trabajando, me dice, toda la pandemia, yo estaba con ese muchachón, dice, no, 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 tú sabes, pues los turistas no vienen, no tengo trabajo, ¿no? Y la ha pasado bien, ¿no? Entonces, esa es una, esa es una opción. Bueno, ¿no? Este, lo que yo sé es, pues que, entonces, lo que yo sé, pero siempre hay que investigar, Como soy docente, también, bueno, esa información se las traigo a ustedes, ¿no? Entonces, lo que yo sé, por ejemplo, en bonos, en bonos de bolsa, hay un tipo de bono, Standard & Poor's, ¿no? Que es uno de los que te da más alta rentabilidad, y, por ejemplo, en 50 años, podrías, este, ¿no? agarrar, hacer una buena cantidad de dinero, pero eso solo te da una rentabilidad de 8% anual, ¿no? Y justo, entonces, 25 me parecía exagerado, ¿no? Pero el muchachón dice que está cumpliendo. Y ayer he conversado con una de mis ex alumnas, allá en la Universidad Andina del Cusco, ella sí, mi alumna allá en Cusco, y esta chica ha trabajado, pues, en, ¿cómo se llama? En la Bolsa de Valores de Lima, ¿no? En la Bolsa de Valores de Lima, y ahora me cuenta, este, que, y justo ha publicado, ¿no? Hace tiempo, ha trabajado en la Bolsa de Valores de Lima, no sé exactamente ahora en qué estará trabajando, no me ha contestado, ¿no? Pero, y justamente ha publicado en su Face, que, miren, está subiendo las, las acciones, que tal, tal empresa, su máximo, esto es decir, una empresa que está, pero disparándose, ¿no? En la Bolsa de Valores de Nueva York. Entonces, ella dice que, y tienes, ha llevado un curso en Nueva York, ¿no? En Estados Unidos, ¿no? Pero, y le digo, pues, tienes alguna certificación, algo, y me dicen, no, yo soy aficionado, me dice, es ingeniero de sistemas, ¿no? claro que tiene una maestría en España, ¿no? Y así, ¿no? Y me dicen, yo le digo, pero hay un pacto que conoce, pues, le digo, también, ¿no? Ah, me dice, pero, rentabilidad, nadie te puede, te puede garantizar, ¿no? Y aparte de eso, me dice, pero, 25%, no, yo he tenido hasta, hasta ganancias del 3,000%, ¿no? 3,000%, entonces, como que hay que meterse, hay que estar indagando, ¿no? Claro que esas son, este, movidas de alto riesgo, ¿no? Le dije, si, si podía, de repente hacer una, podríamos hacer un buen final, o algo por el estilo, pero, bueno, ya la propuesta está, está en el aire, ¿no? Entonces, tenemos que buscar algunas, pues, algunas condiciones, para estos tiempos de crisis, ¿no? Me imagino, ¿no? Entonces, esa situación hay, ¿no? bueno. Desde aquí, Xerox, la han pateado, pues, por ser, porque aprenden, ingresan nuevas, nuevas, nuevas empresas, ¿no? Sus ganancias disminuían rápidamente, visitaron Japón, para comparar los datos claves de su empresa, con los de las empresas japonesas. Sí, pues, hay que visitar, ¿no? Xerox se dio cuenta de que los japoneses, estaban usando la participación, de los trabajadores. Descubrieron eso, ¿no? Sus gastos generales duplicaban los de los japoneses. ¡Wow! Los japoneses llevaban seis a ocho veces menos inventario. Ya, eso sí es interesante, ¿no? Entonces, el inventario no se trata de que lo almacenes nada más, que leves un cardex, ¿no? El comportamiento de inventario te dice cómo están tus ventas, ¿no? Este, prácticamente cómo están tus ganancias, etcétera, ¿no? La calidad de esos productos era 95% y los de los japoneses eran más barato y de mayor calidad, ¿no? Que entonces, ya, entonces, pero eso es justamente lo que tenemos que ver, ¿no? Si aparece un líder en nuestro rubro, entonces nosotros tenemos que ver qué está haciendo, qué características tiene para, para, ¿no? ¿Qué hace, pues, que sea justamente el líder y tenemos que invitarlo, ¿no? Entonces, hicieron comparaciones de la calidad y características de operación de fotocopiadoras de los competidores, ¿no? Analizan las fotocopiadoras producidas por Fujiserox, su filial japonés y maestable con otras máquinas fabricadas en Japón. Conciben la idea eficacia en los negocios, una estrategia para hacer las empresas más competitivas. Sí, pues, hay que hacer eficacia en los negocios, ¿no? Ya, pero eso de que tengan poco inventario significaba que, que también, este, ¿no? Estaban vendiendo rápido. Pasa es participación de los empleados, ¿no? Benchmark, la evaluación comparativa, ¿no? Ya, entonces hay que decirle, bueno, el empleado tiene que, tiene que participar, de repente hacerlo dueño, ¿no? Eso se llama acciones de trabajo, ¿no? mal o bien eres propietario de la empresa. en Lima, si se difunde bastante eso, ¿no? Ya, este, si en Lima, cuando yo trabajaba en Lima, nos dan nuestras acciones de trabajo. ¿Quién fue el mejor en hacer algo, ¿no? Descubrir cómo la mejor, la mejor logró su rendimiento. Hay que, hay que ver, pues, los casos de éxito, ¿no? Estos dos conceptos siguen siendo la piedra, la piedra angular del Benchmark, ¿no? ¿Qué es el Benchmark? ¿Qué dice? Es el proceso continuo de mejorar productos, servicios y prácticas contra los competidores más duros o aquellas compañías reconocidas como líderes en la industria para ponerlas en práctica y crear un mejor desempeño, ¿no? Ese es el concepto que da Keynes. Lo dice, es un proceso sistemático y continuo para evaluar los productos, servicios y procesos de trabajo de las organizaciones reconocidas como representantes de las mejores prácticas, con el propósito de garantizar mejores, mejores organizaciones. Entonces, Spondorini, ¿no? En 1995. Entonces, proceso, el proceso involucra una serie de acciones que definen aspectos, problemas o oportunidades. Mide el desempeño, lleva a conclusiones y estimula cambios y mejoras en la organización. ¿No? Lo sistemático. Existen modelos o gráficos del proceso de Benchmarking. Estos representan una secuencia coherente y esperada que puede ser repetida por cualquier miembro de la organización. ¿No? Es una práctica estructurada de recopilación de información. ¿No? Continuo. Se realiza en periodos a largo plazo. No se realiza una sola vez. Las medidas instantáneas en las perspectivas a corto plazo no producen los resultados más útiles. El comportamiento y desempeño de las empresas es dinámico. Y así, ¿no? Entonces, definitivamente, ¿no? Entonces, siempre se tiene que hacer. ¿Cuándo vas a descansar? Lamentablemente, cuando estés en el otro mundo, ¿no? Evaluación del Benchmarking es un proceso investigativo que produce información la cual ayuda a topar decisiones del Benchmarking. No da respuestas mediante el proceso de diagnóstico, medición, evaluación, comparación, cómo se produce la información, ¿no? Productos, servicios, procesos de trabajo. En el Benchmarking no se limite a una faceta de las actividades de la organización. Es útil para entender las prácticas comerciales, operaciones, consultamiento, el proceso de trabajo y sus resultados, ¿no? Principalmente, pues, los resultados, ¿no? Organizaciones, compañías e instituciones. El Benchmarking se aplica a cualquier organización que produzca resultados similares o que se dediquen a prácticas comerciales similares, ¿no? Entonces, eso, pues, ¿no? Ya está claro, redundante, diría yo, ¿no? Ya, con organizaciones acreditadas, etcétera, ¿no? El Benchmarking se inicia con una investigación para identificar las empresas conocidas. ¿No? En el área examinada. ¿Mejores prácticas? Sí, pues, ¿no? Del área, ¿cuáles son las mejores prácticas? ¿Qué mejoras organizacionales podemos hacer? Eso también ya lo hemos visto en la anterior clase, ¿no? En la pirámide de Maslow, ¿no? Entonces, mucho tiene que ver con las expectativas del trabajador, ¿no? Como dice aquí, ¿no? Entonces, igual, ¿no? No, no, si les he comentado, cuando se hizo el canal de Panamá, bueno, había un ingeniero, ¿no? Bodilla, creo que era, un francés, ¿no? Que principalmente estaba trabajando ahí, ¿no? Y ahí, pues, se, ¿cómo se llama? Se independizaron, pues, de Colombia, ¿no? Los panameños, y ya, pues, Estados Unidos, ya, pues, Estados Unidos también, ¿no? Financió el desmembre de Colombia, ¿no? Entonces, ¿qué pasó ahí? Que ya metieron la cuchara, pues, en el canal de Panamá, ¿no? Entonces, mandaron a uno de los ingenieros, este, a uno de los mejores ingenieros de, bueno, al que le decían, el mejor ingeniero de Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿qué hizo el mejor ingeniero de Estados Unidos? Llevar un médico, ¿no? Porque, ¿cuál era el problema con el canal de Panamá? La malaria. Entonces, eso, pues, que producen los mosquitos, ¿no? Entonces, lo mejor que hicieron, por ejemplo, era, una de las cosas, una de las acciones que hicieron para superar el tema de la malaria, fue mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, ¿no? Este, hacer carreteras, mejores lugares para que descansen, ¿no? Para que te cocten, ¿no? Entonces, prácticamente, para que desaparezca el mosquito, lo que hizo el médico fue, no, un médico, ¿no? De ahí, pues, este, el asunto que tienen el personal, los profesionales sobre este tema, ¿no? Entonces, el médico, lo que hizo es, este, asfaltar todas las carreteras de Panamá. En esa época, se maldita, ¿no? Ya, pero, y el ingeniero civil, el que soltaba la plata del médico, le dijo, yo esto, yo quiero. Esto necesito, ¿no? Estaba sospechando, ¿no? Que por ahí, no, no había, pues, tanto microscopio, etcétera, ¿no? Porque, más que todo, este, la enfermedad, no, se, se, se le atribuía a unos gases que salían de la Tierra. Entonces, ellos decían, ¿no? Los vapores de la Tierra, los, no sé, este, nos enferman, pero no era así, ¿no? Entonces, ya, entonces, comenzó a sospechar el médico que, que más bien era por algunos mosquitos que se criaban en el agua, etcétera, ¿no? Como ya sabemos, pues, no ampliamente ahora, ¿no? Ya, entonces, así, ¿no? Fíjense, para esos años, ya, este, ¿no? Todas las, todas las carreteras de Panamá, ¿no? Estuvieron asfaltadas, ¿no? Entonces, ya, pues, entonces, los mosquitos no tenían dónde reproducirse y murieron. Entonces, el último caso de malaria en Panamá se dio en 1906. Así lograron erradicar la enfermedad, justamente, viendo, este, las necesidades sanitarias, las condiciones sanitarias y las, las condiciones de trabajo, ¿no? ¿Ya? Eso es importantísimo, pues, ¿no? Entonces, es un caso que, principalmente, tienes que curar la salud, ¿no? En cambio, los franceses, pues, había un francés que hizo el canal de Suez, ¿no? Allá en Egipto, ¿no? Y él dijo, ya, yo, yo lo echo en Egipto, ¿no? Pero ahora le dije, no, yo lo echo en Egipto, entonces, voy a hacerlo ahora en Panamá, dijo, ¿no? Se mandó, ¿no? Pero el muy vivo, pues, desde Francia, ¿no? Estaba dirigiendo todo, ¿no? Y mandaba carne de cañón, ¿no? Ingeniero muerto, su familia muerta, sus hijos muertos, y así, ¿no? ¿Ya? Entonces, ese es un interesante caso de estudio, ¿no? Entonces, por ejemplo, interno, identifica las mejores prácticas en los diversos departamentos o unidades operativas de una misma organización para aplicar en otras áreas. Competitivos, se comparan los productos, servicios o actividades de la empresa con lo de los competidores, por el fin de determinar en qué elementos son mejores. Entonces, operativo o funcional, dice, se comparan los productos, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿No? Con otras que no necesariamente con sus competidores, ¿no? Se comparan los productos, servicios o actividades de la empresa con otras que no necesariamente son sus competidores, ¿no? Con colaborador, se comparte conocimiento con los productos, servicios o actividades. Eso también, pues, otro, ¿no? A veces, pues, este, ¿no? Tiene, se les requiere, a eso se le llama, bueno, el término es competencia, ¿no? Es lo que nosotros sabemos. Pero ahora hay que hacer competencia, ¿no? Competencia, ¿no? ¿Qué significa, de repente, no? Que dos empresas, que de alguna forma son competidores, pero que si trabajan en el mismo rubro, Tienen que hacer que se consuma más su servicio o su producto, ¿no? Hace años, pues, por ejemplo, este, ¿no? Este, decía, ¿no? Había un esto, ¿no? Una propaganda, sacaron una propaganda donde decía, toda la vida pollo, ¿no? Toda la vida pollo, ¿no? Este, por, no, era una, un recetario de comida, ¿no? Que ofrecía el comercio, ¿no? Y entonces, ya, entonces, así decían, no, mira, y toda mi familia está comiendo pollo, estamos aburridos, por decir, estamos aburridos del pollo, y con este, con esta colección de cocina, vas a, vas a mejorar, este, ¿no? Vas a hacer mejores platillos, no, platos más exóticos, ¿no? Y ahí, pues, la, la asociación de, de vendedores de, de, de pollos, ahí se unió, por ejemplo, ¿no? La asociación de productores avícolas, ¿no? Ya, entonces, ahí, ¿no? La asociación de productores avícolas, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con la, no? Entonces, sacaban, pues, propaganda, ¿no? Este, así, ¿no? Que el pollo es rígico, que es un buen plato, etcétera, ¿no? Ya, bueno, la, la idea, no, no creo que haya sido tanto de, de, del comercio, ¿no? De, 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 de sacarlos del mercado, pero de repente, pues, sus ventas disminuyeron, o no, no, no conozco los datos exactos, pero, este, no. Pero es, se tuvieron que unir, ¿no? Igual los productores de helados, por ejemplo, ¿no? Entonces, había, ¿no? Entonces, el caso de estudio de los helados en el Perú es que, por ejemplo, en Europa el helado es una, es un postre, ¿ya? Tú tomas tu, tu tecito, tu matecito, en Europa toman helado, ¿ya? Así. Entonces, ¿qué sucede, no? Ya Donofre hace años, ¿no? Bueno, y con algunas, este, empresas también del rubro, se unieron, ¿para qué? Para que, justamente, hagan, este, hagan que, ¿no? Que las personas consuman más helado, ¿no? Entonces, la temporada de, de helados en el Perú, era de nueve meses, de tres meses, y esta ha sido ampliada a ocho meses. Ahora, tomamos más helado, ¿no? Ya, ya, no es tanto como postre, pero, pero, este, consumimos más, ¿no? Bueno, la campaña de marketing exacta, no lo tomamos. ¿Listo? Entonces, ¿qué, por qué hacemos? Base marketing es mejorar beneficios. Evicente, oportunidad de cambios, mejoras. Establecer objetivos y metas, oportunidad de innovación y creatividad, ¿no? A veces, a eso se le llama reserva tecnológica también, ¿no? Es un producto que ya lo hemos inventado, pero el mercado todavía no lo necesita, ¿no? O lo debemos tener ahí, porque, de repente, la competencia saca un nuevo producto. Entonces, nosotros vamos a tener que poner las pilas ahí, ¿no? Luego, mirar fuera de la caja, ¿no? Realizar planificación estratégica, etcétera, ¿no? Ya, entonces, a ver, ya, ya es hora. Vamos a hacer este ultimito, ¿ya? Para que muestre. Entonces, este, por ejemplo, es Bimbo, ¿no? Todos, yo pensé que era peruana esta empresa, había sido, este, mexicana, ¿no? Entonces, sea Bimbo, este, ¿no? Con sus masitas, como le llaman en México, en Bolivia, ¿no? Se ha extendido por el mundo. Veamos cómo. Hablaré acerca del benchmarking de la empresa Bimbo. Para comenzar este video, lo primero que haré es explicar básicamente lo que es benchmarking, para que todos los espectadores logren entender el tema y así comprender cómo la empresa Bimbo lo utiliza. Benchmarking es una herramienta de gestión que consiste en tomar como referencia a los mejores aspectos o prácticas de otras empresas, ya sean competidoras directas, potenciales o sustitutas, y adaptarlos a la propia empresa para agregarles mejoras. Su objetivo es evaluar los productos, servicios y procesos de otras empresas competidoras, compararlos con los propios y así identificar las fortalezas de la competencia y adaptarlas a la propia empresa. El benchmarking se basa en la idea de que hoy en día es difícil crear algo nuevo, pues ya casi todo está creado, así que te ahorra tiempo y dinero ya que te invita a tomar referencia a lo que ya existe, adaptarlo y mejorarlo. Existen tres tipos de benchmarking, el interno, que es el que se aplica dentro de una empresa, el competitivo, que es el que se aplica con empresas competidoras directas, y el funcional, que es el que se aplica con empresas competidoras no directas. Ahora, teniendo muy claro el concepto de benchmarking, hablemos de Bimbo. Primero que nada, hay que analizar el market share de Bimbo, que es altamente dominante, ya que tiene el 40.8% y un crecimiento anual esperado del 3%, facturando 10.730 millones de euros al año. Se podría decir que Bimbo es benchmarking de varias empresas, ya que ha logrado dominar dos áreas de manera magistral, la manufactura de sus productos y la distribución de estos, por lo que dos estrategias son limitadas por varias empresas, por ejemplo, Lace, Pétalo y Coca-Cola. Con respecto a la producción, Bimbo puede enorgullecerse en ser innovador en sus procesos y de apegarse a estrictos niveles de calidad. No se recuerda un problema serio que hubiera comprometido la calidad de sus productos. Bimbo inició desde hace muchos años su propio sistema de rotación calendarizada de producto. Hoy en día, es capaz de transmitir al punto de venta su perfecta logística en forma de innovadores sistemas de manejo y rotación de inventarios. Con respecto a la distribución, Bimbo ha logrado hacer de este uno de sus activos fundamentales, el eje central de su operación. Según su estado de resultados, los gastos de distribución y venta de sus productos representan cerca del 38% del valor de sus ventas. El modelo de distribución de Bimbo ha sido limitado por muchas empresas de este y otros sectores. Bimbo es una empresa reconocida por escuchar a sus clientes. Bimbo está siempre pendiente de las necesidades y tendencias del mercado, así como a los gustos y necesidades de sus consumidores. Bimbo tiene más de 70 años siendo una empresa líder. Es por esto que es un ícono del benchmarking, ya que ha sabido adaptarse a lo largo de los años, independientemente de las tendencias y los segmentos de mercado que cubre. Ha evolucionado de ser una empresa panadera a ser una empresa integral de alimentos, que se preocupa por la investigación y desarrollo en el campo de nutrición. Todo esto gracias a que escucha a sus clientes. De Bimbo se aprenden varias cosas a través del benchmarking. Las más importantes siendo trascendencia, apego y respeto a los valores, explotación de calidades técnicas, escuchar y conocer a los clientes, expansión internacional, innovación y desarrollo tecnológico, sistema de distribución y producción y rentabilidad sólida. Un ejemplo muy claro es el benchmarking que hizo Bimbo con respecto a la responsabilidad social corporativa en el 2009, donde se relacionó con la competitividad responsable, la responsabilidad ambiental, la involucración comunitaria, las inversiones socialmente responsables, el comercio justo, así como el concepto de sostenibilidad. Esta última entendida como la satisfacción de las necesidades de la generación presente, sin que ésta comprometa la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Por otro lado, la competitividad responsable es una forma de garantizar que exista alineamiento estratégico de la acción empresarial, las políticas públicas y los facilitadores sociales que pueden hacer que el desarrollo sostenible esté presente en los mercados globales. Esto logró llamar la atención de otras dos empresas reconocidas mundialmente, que son Nestlé y Campbell's, lo que generó un gran aumento en el cuidado del medio ambiente, la conservación y uso responsable de los recursos naturales. El gobierno corporativo multicultural, programas de educación, adherencia a los principios y valores de la empresa, buen manejo de publicidad, asociaciones de comercio justo, cuidado en las prácticas laborales, buena relación con su comunidad y sus proveedores, entre otras. Estas empresas imitaron a Bimbo, ya que esto les trajo buena publicidad y aceptación social por ser una empresa éticamente responsable. Tomando en cuenta los puntos débiles de Bimbo, entran en el análisis los siguientes aspectos. Primero, que no hace muchas ofertas. Y segundo, que sus precios son menos asequibles a los de la competencia. Por lo que se debería de ajustar a sus competidores directos como los que son Wonder, Marinela y Tía Rosa. Bimbo es la empresa mexicana de origen familiar a las que todas aspiran, por lo que es imitado por muchas otras a través del benchmarking. A continuación, les dejaré la referencia de donde se obtuvo la información. Ya, entonces, algunos datos importantes a ver, ¿no? Algunos datos importantes ya para acabar lo que ha dicho, ¿no? Entonces, hay que escuchar al cliente, dice, ¿por qué? Porque es una, porque Bimbo es lo que es, ¿no? Estamos hablando de 1.700 millones de euros al año, ¿no? Ya es una empresa mexicana, ¿no? Que ya ha invadido el mercado europeo. Distribución a distribución, pues, es la ingeniería de logística, ¿no? Incluso de eso algo les he comentado, ¿no? Lo que es la empresa UPS, ¿no? Ups, ¿no? Que hace eso, y no solo eso, ¿no? No solamente hace distribución, ¿no? Otra situación, el medio ambiente. Bueno, hay que tener valores, pues, ¿no? Entonces, ¿qué cosas nos está recordando Bimbo? Que hay que tener valores, hay que trabajar, este, tener en cuenta a nuestros clientes, nuestros trabajadores. Investigación y desarrollo, la producción, pues, ¿no? Cómo hacemos, este, los productos más ricos, ¿no? Y otra situación también, este, la forma de comercializar, ¿no? Justamente ahora les voy a dejar una tarea del, 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 ¿cómo se llama? De, ¿no? Del Harvard Business Review, y ahí quiero que revisen y van a ver, ¿no? ¿Cómo, cómo se vende? Una cosa es marquetear, y otra cosa es vender, ¿no? Entonces, en las empresas se dice, vender o morir, ¿no? Ya, entonces, eso, eso principalmente, ¿no? Entonces, un caso de estudios, por ejemplo, ahí es Nike, ¿no? Nike, entonces, ¿qué hace, pues, no? Este, planes de mercadeo, principalmente lo que hace es investigación y desarrollo sobre mejorar sus productos, ¿no? Entonces, son mejores que las mismas salidas, etcétera. Mejores modelos, siempre está sacando mejores modelos, etcétera. Y aparte de eso, este, la empresa sabe que tiene que hacer planes de mercadeo, ¿no? Este, saber vender, ¿no? Puedes tener el, como alguna vez leí en un libro, puedes tener el mejor, el mejor, este, la mejor trampa para ratones, pero péndela, pues, ¿no? Ese es otro, ese es otro tema, ¿no? Ahí ya, pues, incluso, en el, en el artículo que les voy a dar, una cosa es marketing y otra cosa es marketing, ¿no? Entonces, justamente Nike, entonces, se enfoca en hacer planes de mercadeo, ¿no? Por eso decía, no tiene ofertas, su precio es alto, entonces, esto que la expositora ha calificado como las debilidades de tipo. Bien, jóvenes, entonces... ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.